Como les decía recién en nuestro bloque de salud, nos informará el contactólogo Rudi Capela acerca de alergias y la relación que tiene con lentes de contacto. En mi caso particular, yo tengo rinitis alérgica, ¿no es cierto? Soy alérgico. Entonces, como ser alérgico, eso me hace que mis mucosas sean más sensibles, puedo tener los ojos irritados, puedo tener mayores estornudos y entonces hay menos tolerancia en los ojos y necesito limitar el uso en un horario que sea comercialmente favorable. Es decir, yo sé que trabajo mis ocho horas, mis ocho horas me pongo las lentes de contacto y luego necesito descansar de ellas. Por eso que un punto es que llegaste un fin de semana y yo el fin de semana hago el descanso. La otra es eso que, siendo alérgico, necesito controlar de poder poner una cierta cantidad de horas lentes de contacto y una cierta cantidad de horas anteojos. Y la tercera es que nunca tiene que ser algo tan importante que me impida a mí no usar el anteojo. Es decir, yo tengo que tratar de sentirme que mi anteojo me guste porque si un día estoy en el consultorio de lentes de contacto vendiendo lentes de contacto con anteojos que no sea algo tan feo por un lado y por otro lado que pueda dar la explicación necesaria a un paciente. Sería lo mismo que vos vayas a un médico para dejar de fumar y esté fumando. Pero si un día yo tengo una conjuntivitis, que no estoy exento de tener conjuntivitis por estar continuamente con los ojos, yo puedo tener conjuntivitis y son siete días de curación. No voy a tomarme una semana para no venir a trabajar. Tengo que trabajar con anteojos. Yo veo que no tienen marcos tus lentes. ¿Eso te ayuda en el campo visual? A mí personalmente, que estoy tan acostumbrado al campo visual que me da la lente de contacto, me favorece el que sea libre de armazón para tener menos desniveles. También existen, en mi edad, después de pasados los 40, yo tengo 50 años y necesito una visión lejos y cerca. Entonces, con esto puedo hacer el multifocal, es decir, lejos, intermedia y cerca, pudiendo leer y no necesitando un anteojo por separado. Entonces, de esta manera puedo hacerlo. Con armazón, sin armazón, en degradé, lejos solamente. Esas son las posibilidades que vos tenés con el anteojo, que a veces el lente de contacto te lo puede suplir o no. En mi caso, por ejemplo, para poder no usar anteojo en el consultorio, yo uso un sistema monovisión. Es decir, un ojo ve de cerca, un ojo ve de lejos. Dentro de las posibilidades que tengo de jugar con las lentes de contacto y ver cómo puedo organizar mi trabajo, entonces yo me pongo la monovisión. Otras opciones que había son las lentes multifocales. Yo me las pruebo y la multifocal a mí no me da la visión que necesito. No me alcanza la nitidez que me da la multifocal para lo que yo necesito. Encontré la mejor respuesta en esto de la monofocalidad. Y de esa manera puedo resolver el horario laboral de las 8 horas viendo de cerca y de lejos sin necesidad de ponerme un anteojo por encima a los 50. ¿Todas las personas que usan lente de contacto después pueden utilizar anteojos o hay casos que no? Te podría decir que el 80 o 90% de los casos, las personas que usan lente de contacto tienen que tener su anteojo de repuesto para los momentos que descansan. Los resultados son diferentes. Por ejemplo, vamos a hablar de un miope alto-alto, vamos hablando de 20 dioptrías, 18 dioptrías. Los resultados visuales a lo mejor están logrando un 50% de visión con lente de contacto, se ponen un anteojo y logran un 20, mucho menos. Pero por lo menos les ayuda para ver la tele, manejarse dentro de la casa y entonces vendría a ser su descanso para los momentos para no fatigar las córneas. Ahora, es cierto que hay un caso en el cual el anteojo no funciona. Todas las córneas deformadas, trasplantadas, por ejemplo, keratoconos, por ejemplo, ectasias corneales, problemas de deformidades corneales, los problemas que tengan que ver con córnea, las lentes de contacto duras les aplican una presión sobre la superficie modificándolas y logran una muy buena visión. Si yo le pongo un anteojo, no le hace nada de esta presión, es porque está externo y no puedo lograr una buena visión. Entonces, hay casos en que no hay anteojo que le funcione. Cuando la córnea está cansada de tantas horas de lente de contacto, se tienen que retirar las lentes y no hay anteojo que le funcione. Pero gracias a Dios son los menos. Justamente son los casos de keratocono más avanzado, todos esos casos que te comenté recién. Pero existe el caso que lamentablemente el anteojo no funciona. Pero en la mayoría de los casos tratamos de encontrar un anteojo que aunque sea algo le funcione. Muchas veces las personas dicen, yo la solución que tengo con el lente de contacto, que veo de lejos, de cerca, todo, no puedo encontrar anteojo que me funcione. Bueno, busquémosle la forma de que de alguna manera algo le funcione. Porque no se puede usar desde la mañana hasta la noche sin descanso. Las córneas tienen que cuidarse. Primero está la salud. Entonces, usamos, pero no abusamos. Creo que te dije este término, creo que cada nota que veniste digo eso. Pero es lo básico. Yo quiero vender lente de contacto y que no haya problemas. Entonces, estoy tranquilo salvando a la gente por la calle. ¿No es cierto? Pero buscando eso, que la gente aprenda. Uso, pero no abuso. ¿Está? Siempre claro. Rudy, mil gracias. Gracias a ustedes.